¡Hola! Hola, hola, hola Hola, hola Luis, papá, mamá, ¿no es tiempo? Buenas tardes a mamá Bienvenido a ser que la mamá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, yo quiero grabar directo ¿Qué quiero grabar directo? ¡¿Le estoy grabando yo?! Vaya, mamá, mamá Es que era su mujer ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá para poder hacer el eze? ¿Dónde está la compañera? ¿Dónde está la compañera? ¿Dónde está la compañera? Dónde está la compañera Miren la cámara ¿Dónde está la compañera? ¿Ariana? ¡Ariana! ¡Ariana, ya salió con la cámara! ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Vamos! Hoy vamos allá afuera para hacer el rojo Cuatro hermanos Listo ¡Aquí está listo! ¡Lucy! ¡Lucy por favor acércate! ¿Vas a darte una fotografía? ¡Lucy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Lucy! ¡Aquí está hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Ey! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Gracias hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Aquí está hermano! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Démonos buen aplauso a la cumpe de la pauta!